Después, yo cuando salí de la voz, yo hablé con Poncho. De hecho, vine a una cita con él acá en Mazatlán, ahí. El Starbucks está ahí atrás de la oficina. Voy a hablar por mí, no solos, en tu cuarto. Ya está llorando, güey, diciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo bien? A cualquier güey le van a encabronar eso. Pues que un disque amigo tuyo te quiera chapulinar tu ex mujer. Es más, yo obviamente no voy a decir marcas, pero sí es un... ¿Es músico también o qué? Es un cantante de una banda muy conocida, güey. Y me decía, ¿y si hay favoritismos? O sea, al grado de que... Pues el día que a mí me sacaron del programa, había un compañero mío de ahí del equipo que estaba firmado con Sony Music y le iban a dar prioridad a él para que él llegara más lejos que yo. Entonces le tirabas el rollo, pues sí le tirabas el rollo machín. Sí le tiraba el rollo, pero es que era ya de confianza. Pues yo le decía, hey, te voy a dedicar una canción tuya. Y, ay, ¿cuál? Y ya le decía esa, pues, de contrabando. Y, ay, qué cabrón eres. Le di un beso a Jenny Rivera ahí en un programa en vivo. Plevada, bienvenidos a este nuevo podcast. Muchísimas gracias a toda la raza que se ha compartido el video, que le ha dado like, que se ha suscrito. Muchísimas gracias. La neta, hemos tenido muchos buenos comentarios. Malos y buenos comentarios, pero es bueno que la raza esté ahí presente en este podcast. Muchísimas gracias a todos por verlo. Mil gracias. Le mando aquí bendiciones. Muchísimas gracias a todos. Plevada, pues esta noche me acompaña un buen amigo, mi compa, Yobanco Ibarra, el viejo. ¿Qué dice el hombre? El hombre no sé, pero yo aquí estoy bien firme. Es todo. Ahí está la chingada mosca de la chingada. Ahí anda, ahí anda. Ahorita la vamos a casar. Es que ando bateando con una mosca plevada todo el día, hay que ir todo el rato, pero ahorita, ahorita cae. Para que vean que hasta las mejores producciones hay errores. Sí, 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 no, no. Muchas gracias por estar aquí, la neta que te lo agradezco. A ti, machín, por considerarme, este, para echar aquí la camorra, ¿no? Sí, sí, no, la camorra, la famosa camorra. No, digo la camorra pues porque es plática, es chisme, es saber qué es lo que anda haciendo uno, este, cuando vamos empezando en un proyecto como tú que tienes, no mucho por lo que veo, ¿no? O sea, como que va agarrando, va empezando con este rollo y a mí se me hace bien chingón que nos tomen en cuenta para ese tipo de cosas. Allá hace poquito en Mexicali, yo soy de Mexicali y también allá tengo unos camaradas que iban empezando y me dijeron, güey, vente, y me tocó estar allá. Y se me hace bien chingón porque el día de mañana sé que van a como vas, esto va a despuntar bien cabrón y qué chingón poder ser parte de eso, la verdad que gracias. Gracias, güey, no, agradecido yo porque la neta, pues eres de los que te mandé mensaje en Caliente Simón, dale que darle a la verga y está chilo, está chilo eso, muchas gracias, güey, pues ya, ojalá esto vaya así como va y después hacemos otro ya bien pegado si Dios quiere. Así es, ya que agarre más agua a la canoa. Sí, así es, pues bueno, empezando, güey, nombre completo, güey. José Yobanco Ibarra Vásquez. Ay, a verga, Yobanco el nombre, entonces. Yobanco el nombre. Nada más que pues mi nombre artístico lo dejé como Yobanco Ibarra después de la voz. México. Ay, yo pensé que, 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 yo pensé que era tu nombre artístico, güey. Pues es que es mi nombre artístico y mi nombre de pila. Cuando estaba Morrillo me hacían bullying machín, güey. ¿A poco? ¿Por el nombre o qué? Sí, por el nombre. Yo le decía a mi mamá que en cuanto tú eras 18 me lo iba a cambiar a la chingada. Pero está chilo, güey, no, güey. Pero de Morrillo, de Morrillo, eh, Yobanco y tú robas, Yobanco y tú mesa. A ver. Yobanco y puras pendejadas. Fíjate, pero está chilo, está único. Yo me llamo Jaime, güey, como los choferes de la novela, imagínate. A mí no me gusta mi nombre, pero, pues, bueno. Oye, yo me llamo José, Yobanco, pero nadie me dice José, pues, José por mi papá. No, yo nomás tengo Jaime y, párale, cuéntame, ni pa' dónde hacerme. Pero, pero tienes otro sobrenombre, ¿no? O nomás te dicen Jaime. No, no, Jaime, Jaime. Jaimelón, Jaimelín. Jaimelón y Jaé. Ah, pues. Jaimón. Jaimón. Y aquí en el poca, Jaimelo. Oye, como, como, como ya es Julio, pues, se llama Julión, le dicen. Eh, Julio César. Julio César. Julio César y Julión. Bueno, yo no, a mí, yo banco y ya, pues, ¿pa' qué más le van a buscar? Eh, no, idiota. Güey, de Mexicali, estabas diciendo ahorita que era tú. De Mexicali soy. Está bueno el calorón, ¿no? Está bien, cabrón. Ahora que me vine yo para acá, este, ya otra vez a vivir acá a Mazatlán, me tocó venirme en agosto, me tocó junio y julio. Y agosto es el, 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 el día más fuerte del año, pues, es cuando la temperatura llega arriba de cuarenta y cinco, de cuarenta y cinco para arriba, ahí te la pasas todo el mes en cuarenta y cinco, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cincuenta, cincuenta y dos, güey, en Mexicali, güey. No, es que, y luego también feo, güey, que te quema, pues, llega el viento y te quema, güey. Aquí en Mazatlán está bien húmedo y sudas a lo pendejo, ¿no? Tú sales y, 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 y sudas, pero si estás en una sombrita y, y tienes buena suerte y corre el aire, ya chingaste. Como la mosca, esa. Pero allá en Mexicali no puede estar afuera, güey, porque te, te, te quema, güey. Ni con el calor, ni con el frío, ¿no? No, güey, no, y con el frío también cuando es en diciembre, menos cinco, güey, menos dos. Quema de frío y quema de caliente, güey. Quema de calor, pinche, este, frío, así que te cala los huesos, güey. Ah, la verdad que amo a mi Mexicali porque ahí soy, pero el clima es este, lo más feo que existe en todo el planeta, es que es desierto, pues. Oye, güey, sí, sí está bien caliente, el clima está medio para la verga, la neta, está para allá, por los, por los dos lados. Oye, güey, ahora Mazatlán, Mexicali y Mazatlán, ¿qué hay para los, qué hay para los Colombias? Mexicali y Mazatlán, fíjate, güey. ¿Qué te gusta más, güey? Vamos a hacer una recapitulación. Sí, 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 recapitulación. Yo salí de La Voz México en el 2012, soy de Mexicali, va a California. Ahorita vamos a llegar también al tema de ese plebario de La Voz México. Estuvimos en La Voz México y de La Voz me quedé dos años en Ciudad de México, güey, buscando oportunidad, buscando un patrocinador que me apoyara, apoyara en la carrera. Este, de ahí, duré dos años, de ahí me vine para Mazatlán en el 2015. Y aquí en Mazatlán duré como un año y de aquí me fui a Guadalajara porque a mí me encanta Guadalajara, me gusta mucho el clima de Guadalajara, la ciudad, entonces me fui a Guadalajara y en Guadalajara duré viviendo seis años, güey. Me agarra la pandemia y en el 2021, 20, no, en el 2020 me regresé a Mazatlán, pues a buscarle chamba, pues en la pandemia pues nadie chambeamos, ¿no? Pero andar buscando otras cosas que hacer, redes sociales y la chingada. Y de ahí, pues, yo fue cuando salió la oportunidad en Colombia, ya después en el 2021, 21 y medio, pues como el 21, va en junio, creo que me fui la primera vez a allá a trabajar a Medellín, bueno, a todo Colombia, pero firmé con una disquera de allá y ya pues allá duré 21, 22 y ahora 23 que me acabo de regresar otra vez para acá, para Mazatlán. Sí, pues yo fue cuando te conocí más o menos como el 2020, ¿no? Antes de que te fuera a Colombia, ¿fue? 2020 fue, yo grabé el tema que grabaste, me hiciste ahí el paro de grabar, si me llega a la hora, si no, si no, si no me equivoco. Fue que sí fue ese. Varios, ¿no? Fue como dos, tres temas. Sí, fue como dos, tres temas. Este, bien perro, mi compa se va a caer más ching para la tuba. No, hombre, no, porque después de ahí te fuiste, ¿no? Después de ahí me fui, pero ya había ido a Colombia, nada más que ahora me fui ya de planta, pues duré de el 2020, ¿qué tal? 22, me fui desde septiembre, llegué el 12 de septiembre a Medellín y me regresé apenas hace tres meses de allá. O sea, duré diez meses sin venir a México. Ya me quedé ya diciembre, no vine ni Navidad, ni Año Nuevo, ni nada. Trabajando, trabajando. Y este, y ahora ya me regresé para acá a Mazatlán porque necesitaba estar otra vez acá en la tierra. Sí, pues es que te extraña uno también. Sí, más chingos. Y yo, yo, yo soy de Mexicali, pero curiosamente hasta hace poquito, hace como un año, me enteré que a mí me bautizaron en Mazatlán, fíjate. ¿A poco? Mi papá es de aquí, de Agua Verde, aquí cerquita. Ah, de Agua Verde, ya para Rosario. Para Rosario. Entonces tengo familia aquí en Mazatlán. Primos hermanos. Entonces, pues soy, soy de Mexicali, pero con sangre sinaloense. Y yo, la verdad, mi Mazatlán lo siento como si fuera mi casa. Porque es que a lo mejor la sangre te llama, güey. A lo mejor, güey, ni cuenta, te habías dado, no sabía. No sabía, yo inconscientemente, con razón, dice yo, digo, mi papá siempre, yo crecí con la música de banda y todo ese rollo. Pero desde que llegué a Mazatlán, la primera vez que vine para acá, bien morrillo, estaba bien morrillo. Me gustó, pues me gustó mucho la sensación. Y ya cuando empecé con la música, yo empecé mi carrera musical aquí en Mazatlán, porque fue cuando grabé mi primer disco aquí en el 2015. Entonces, de ahí para el real yo sentía que Mazatlán me jalaba mucho, pues, y pues es que aquí está todo el rollo. Sí, pues es que, pues, traes el gusto por la banda, por el regional, pues, y la neta, Mazatlán, pues, es la cuna de las bandas. Y eso que yo allá en Mexicali, pues, estuve en grupos norteños, porque ya se escucha más el norteño que la banda, por así decirlo. Este, bueno, hay más grupos norteños que bandas sinaloenses, pues, pero allá anduve yo cuando recién empecé con la música, anduve con varios grupos norteños, varias bandas de ahí, de Mexicali. Y luego ya después que, pues, que se dio la oportunidad de venir a trabajar por acá con el proyecto y pues, acá ando otra vez. Qué chulada. Sí, Mexicali es de norteños, hay muchos norteños chilos para allá. A mí me gusta mucho escuchar a los norteños allá, el recluta, toda esa bola. El recluta es de los más modernos. Es de los más que pegados ahorita, ¿no? Sí, en su momento. Más recientes, pues. En su momento fueron los tiranos del norte. Pues de los viejanos. Ya, de los viejos, está hablando de los noventos por ahí. Sí, sí. Que fue cuando salieron ellos otros grupos locales ahí creados, que es un grupo donde estaba yo, que también localmente era muy famoso. Otro grupo que se llamaba Silverado. Pero eran más regionales. Pero así que, que llegaron a ser más nacionales, fueron los tiranos del norte. Sí, pero los tiranos no puede faltar. La música anda pisteando uno. Hasta la miel amarga. No, porque anda haciendo en la canción. Que de hecho, con esa canción fue con la que audicioné la Voz México. ¿Cuándo fue la Voz México? ¿En qué año fue? 2012. 2012. 2012. Estuve en la Voz México. En el 2012, en el equipo de Miguel Bosé. ¿Cómo te da, güey, por ir a la Voz México? Lo que pasa es que, pues, siempre anduve yo en la música desde los 17 años. Primero en grupos versátiles, luego norteños, bandas y así. Y en el 2011, me acuerdo muy bien que un muy amigo mío, Eric Sandoval, hermano de Raúl Sandoval, que estudiaron en la academia, me acuerdo que Eric ganó la academia en el 2011. Y en ese 2011 fue cuando fue la primer Voz México, que estuvo Espinosa Paz. ¿Quién era el otro? Alex Sintek. Ajá. Alex Sintek. Y el otro español, este... Alex Sintek, Espinosa Paz, Lucero. Y el otro, uno español. ¿Eh? ¿David Vizván? No, no, no. El, el, el de... ¿Qué güey van a decir? Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer. No sé. No me acuerdo el nombre ahorita, Alex. A veces es muy codo el amigo porque no sabemos el nombre, la neta. No me acuerdo ahorita el nombre, pero esa fue la primera Voz México. Y entonces me acuerdo que, pues, mi amigo, uno de mis mejores amigos, pues, en ese tiempo Eric Sandoval ganó la academia, ¿no? Y yo, pues, bien emocionado por él, la neta. Me acuerdo que hasta lloré cuando, cuando, cuando estaba yendo a la final ahí con mis camaradas y que Eric Sandoval, ya... Se me salieron lágrimas de emoción. Y, y fue la primera Voz México y yo vi un, 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 un vato que no va a decir nombres, ¿a qué no? Pero vi un güey que estaba ahí, que cantaba regional mexicano, pues, norteño y así. Y yo decía, no, mames, pues, si ese güey está ahí, yo, ¿por qué no? Y me lo puse de meta, güey, o sea, fue una cosa... En ese tiempo, güey, me acababa de machetear el, el, el libro de... Bueno, más bien la película, fue la película del secreto, no sé si sabes, de la ley de la atracción. Sí, se me hace que sí lo he escuchado. Se lo recomiendo muchísimo. Yo, haz de cuenta que la agarré como mi biblia y yo atraje eso, pues, yo voy a quedar en ese programa. Y me preparé, empecé a ir a clases de vocalización, grabé mis primeros dos, tres temas y ya cuando se hicieron las audiciones, pues, fui a hacer audición a Tijuana, luego fui a hacer audición a Guadalajara y al último a México. Porque yo quería asegurar, pues... Pero fueron tres veces seguidas, en tres... Diferentes fechas, pues... ¿Tres diferentes años o la misma? No, 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 la misma del 2012. Ah, ok. Pero haz de cuenta que, no, pues, en... Ah, te pasaban de filtro, pues. Haz de cuenta que en cada ciudad había... Bueno, no en todas las ciudades, pero en ciudades grandes como Tijuana, Hermosillo, Culiacán y así, había, pues, había audiciones de... En cada estado había en una ciudad. Pero yo en la de Tijuana no me sentía a gusto, pues, dije, no, yo voy a viajar hasta Guadalajara. Y fui a Guadalajara y pasé un filtro y en el segundo me despacharon. Y dije, no, pues, ahora voy hasta México. Y en México sí pasé todos los filtros. Y ya la que fue mi vocal coach después, pues, ya fue la que me tocó. Y me dijo, por mí ya estás dentro, pero hay que ver qué es la producción. Y ya los días, pues, ya me hablaron y ya fue cuando fui a cantarle a los coaches. Güey, y los... Las audiciones sí son verdaderas, porque yo lo que escucho que dicen que todo está arreglado. Mira, hay palancas, hay palancas. Hay gente que va apalancada, que es porque es hijo de fulanito o sutanito o así. Pero en mi caso, no. Pues, en mi caso yo no tenía a nadie ahí. Yo fui por mérito propio, pero sí hay favoritismos. O sea, al grado de que... Pues, el día que a mí me sacaron del programa, había un compañero mío de ahí del equipo que estaba firmado con Sony Music y le iban a dar prioridad a él para que él llegara más lejos que yo. Entonces, ¿era él o era yo? Entonces, pues... Sí, pues, tú ibas sin nada, pues, y él firmado por Sony, pues. Resultó que yo fui la cabeza, pero... Pero, pues, obviamente hice algo ahí en el programa para que la gente no se olvidara de mí. Y yo dije, a lo mejor con eso y no me sacan. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pues, le di un beso a Jenny Rivera ahí en un programa en vivo. Ahí para que lo vean. Ahí, ¿verdad? Yo estuve ahí. Entonces, eso... Pues, desgraciadamente, Jenny en las dos semanas fallece. Pero, como te decía ahorita, antes de empezar, si eso hubiera sido ahorita con las redes sociales, no, hombre, me hubiera hecho viralísimo, loco. Que ahí está el video, de todas maneras, pero ya no es lo mismo porque... No, pues, no es el mismo impacto. No, güey, ya fue hace 10 años, 11 años, güey. ¿Y qué sentiste, ves, ah? Porque la Jenny, pues, dices, a las dos semanas falleció. Sí. ¿Andaba en su mero pojeo? Sí, en ese tiempo estaba pasando por un divorcio y un problema que tuvo ahí con su hija, pues, en su hija y su marido en ese tiempo. Ah, sí, sí. Entonces, la verdad, ella estaba pasando por un muy mal momento y a mí me tocó, pues, vivir eso con ella en cierta manera porque platicábamos mucho por teléfono. Después de lo del beso y eso, había una amistad bien chingona. Siempre la gente me dice, Ah, la neta, tú, cae, que tuviste algo que pegue. Y si no tuviste algo que ver con ella, pues, no, no tuve, pues, ah. Pues, yo me llenaría la boca de decir, Ah, sí, pasó o algo. Aunque no lo haría, la verdad, pero realmente es que no pasó porque, pues, no hubo tiempo de nada, pues, se murió a las dos semanas. No hubo tiempo de nada. ¿Se hubiera habido tiempo, sí, o qué? Pues, sí, se hubiera habido tiempo, sí. Sí, y te voy a decir por qué. Y luego a la viejona le valía madre. Te voy a decir por qué, porque realmente, digo, es algo que sostengo. Ya pasaron 11 años y sigo sosteniendo la misma versión porque, pues, cuando es verdad, no puedes distorsionar las cosas, ¿no? Yo iba a pasar Año Nuevo, Navidad y Año Nuevo con ella en Long Beach, California. De hecho, me acuerdo que le hablé a mi mamá y digo, Oiga, ¿usted tiene mi visa para pasar para Estados Unidos? Sí, ¿por qué? Ah, porque voy a ir con Jenny. Yo ya estaba, ya hemos planeado eso. Ah, te había invitado. Ya me había invitado. Entonces, pues, yo... ¿Solo o qué? Sí, no, yo me iba a jalar con ella y su familia, pues, con sus hijos y todo el rollo. Pero, pues, gracias a Dios no fui a ese evento de Monterrey porque me invitó también ese día a Monterrey. Y yo no... Yo estaba en México y le dije, No, ¿sabes qué? Después. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque andaba bien piojo. Andaba bien ruino. Y ella estaba allá en Monterrey y me decía, Vente. No quería decir guilletero, pues. Yo no tenía ni para el avión, güey. Yo estaba en Ciudad de México. Que le dijiste, no puedo. No, lo que pasa es que ese jueves iba a cantar Miguel Bosén en el auditorio Banamex. Y Miguel se enfermó. Yo iba a cantar con él porque él era mi coach. Y se enfermó bien cabrón. Le dio una gripa de esas que te tumban y tuvo que cancelar el concierto. Entonces, yo hablaba con Jenny todos los días. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Estás aguitado o qué? Le digo, sí, pues, es que iba a cantar con Miguel. Y se enfermó. Y pues, ya no. Me dijo, pues, vente, mijo. Vente para que cantes conmigo. Y yo así, eh, vente. Y yo, pues, casi le decía, ¿Pero de dónde saco para ir para allá? ¿Le hubieras dicho y te hubiera mandado? ¿Hasta por qué manda? Sí, no, si le hubiera dicho, ay, no traigo para el avión. Yo sé que me... Pero la paleta, pues, tú sabes que uno no... Oye, güey, pero... Entonces, te invitaba a Monterrey. Entonces, por inercia, tú ibas de Monterrey y de Monterrey hubieras volado con ella en el día. Pues es que ella me dijo, de ahí te vienes conmigo. Porque, pues, el domingo ella iba... Pues teníamos concierto. Bueno, ella, porque ella me habían sacado. Pero ella tenía, pues, tenía el programa en la voz el domingo. Entonces, ella voló, de hecho, la madrugada. Pues fue cuando falleció como a las tres y media, cuatro de la mañana. Vuela de... Sale de Monterrey para Ciudad de México y ahí es donde pasa el accidente. Y, pues... Y no sentían nada raro, güey, porque ya ves que dicen que sienten cosas y la raza. Por ejemplo, a ti que te tocó de cerquita, pues, que estuviste a un paso, pues, de, digamos, de irte en el avión. Pues, mira, al principio no me caía el 20 primero que haya pasado eso. No es una cosa... Sí, fue increíble. Muy... O sea, piensas que estás soñando. Pues, yo me acuerdo que... Yo me levanté, yo me estaba quedando en el cuarto con Jerry Basúa y Jerry de Mara. Este... Y ellos se fueron al programa porque yo ya había salido. Y yo me quedé para la final y todo ese rollo. Entonces, a ellos les faltaba un programa más para ya estar en la final. Y yo me quedaba en el cuarto con ellos. Y se fueron bien temprano a Televisa y de repente me escribe... Me habla Jerry y me dice... Jerry de Mara. Me dice... Güey, este... No encuentran el avión de Jenny. Y me dice... Y yo, cabrón, ¿Cómo que no lo encuentran? Sí, no lo encuentran. En ese tiempo había radio. Yo hablaba mucho con ella por radio y por llamada y por celular. Pues, obviamente, me agarré marcándole. Pues, nada, nada. No entraba, no entraba. Todo, pues... Eh... WhatsApp. O no me acuerdo si había WhatsApp. Sí creo que ya había WhatsApp en el 2012. No sé. Sí, sí creo que sí había. Le mandaba la alerta en el radio. Ajá. Y llamadas por teléfono. Y nada, nada, nada. Y, pues... Yo lo primero que pensé dije, pues, a lo mejor es que hayan secuestrado el avión y ahorita piden un rescate y la chingada. Sí, pues, todos pensaban. Todos pensamos eso. Dicíamos, no. Algo de perdida, una señal de vida. Pues, o sea... Y al rato de que no, que ya encontraron el avión, que nada, hambre, güey. Esa... Yo me puse tan mal, no sé si fue porque... Porque ya le tenía yo un cariño muy especial porque todos los días hablamos por teléfono y tú sabes que cuando conoces a alguien que te atrae o que tienes... Pues, alguien tan importante como era ella, pues... Estar hablando con ella todos los días y de repente... O sea, desaparece, güey. Así es algo que te deja choqueado, pues... Sí, pueden abrir y cerrar el ojo. Usted duerme, despierta y se acabó. Entonces, yo duré días así. O sea, le hicieron un homenaje ese mismo domingo con la foto de ella, un cuadro de ella así enorme y yo... Yo no lo podía creer, güey. Yo estaba devastado. Es más, me invitaron a cantarle como homenaje y yo, la neta, o sea... No canté nada, güey. O sea, yo no podía ni hablar, pues... Entonces... Y le canté la canción que yo siempre le decía que se la dedicaba que era de contrabando. Aunque sea de contrabando. Aunque sea de vez en cuando. Entonces le tirabas el rollo, pues... Sí, le tirabas el rollo machín. Sí, le tiraba el rollo, pero es que era... Ya de confianza, pues... Yo le decía... Ey, te voy a dedicar a una canción tuya y... Ay, ¿cuál? Y ya le decía esa, pues... De contrabando y... Ay, qué cabrón eras. O sea, porque ya era entre... Sí, pues como... Como cotorreo, coqueteo, pero también como de compas. Pues como tú eres... Sí, es. Cuando tienes una amiga que estás como que queriendo tener algo con ella y pues también hay esa confianza, pues... Entonces, imagínate... De repente, pum... Se acabó eso. Y obviamente... Pues también para mi carrera, como... Pues la que yo pensaba que me iba a apoyar, pues que me decía tú no te preocupes, mi hijo, tú... Tú tienes mucho talento y yo lo que te puedo apoyar, te voy a apoyar. Y dale para adelante todo lo que es del beso, la promoción, lo que te sirva, tú dale para adelante. De repente, si acaba todo eso, pues sí te quedas. Sí, y más que... Pues es que tuviste los últimos días, como tú dices, en contacto con ella, pues todo el día prácticamente y si se debe sentir feo, pues... No, hombre, güey. O sea, dicen que cuando te pasa algo así, se te bajan las defensas bien cabrón. Y yo al día siguiente caí en cama, güey, pero de una gripa de esas que te duele... De esas que te duele el cuerpo. Que no me podía ni levantar para ir al baño, o sea, para bañarme. Me dolía todo de lo mal que me puso esa madre. Pues tuve que ir al doctor a que me inyectaran y todo porque tenía las defensas por el piso. De tanto que lloré, pues de tanto que... Duré toda una semana así, güey. Por eso la raza que pasa por algo feo, o sea, de una tirada va mejor. Sí, 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 porque te baja machín las defensas. No sabía eso yo, fíjate de las defensas. A mí nomás me ha pasado... Una vez me había pasado... Porque gracias a Dios alguien cercano, tan cercano, tan cercano. Digo, amigos habían fallecido, han fallecido y eso. Pero lo de ella como... No sé, güey. Como fue un accidente así, pues no... No te lo esperas y te pega más duro, pues. Entonces... Nunca me había pasado ese reto, pero sí está bien gacho, la neta. Está cabrón, güey. Está cabrón, porque como dices tú, pues de un día para otro, pues de dormirte a lo mejor y le mandaste mensaje en la noche y ya en la mañana no supiste de ella. Hablé con ella como a las 7 de la tarde. Bueno, más bien ella me habló de qué andas haciendo, ¿no? Pues yo estaba ahí en el hotel tirado, echando hueva nomás. Y ella estaba ensayando con el norteño y todo. Aquí estoy ensayando con el norteño y... Ah, pues nos vemos el domingo. O sea, mañana, pues, ese era el sábado y pues cuál, güey. Fíjate, güey, lo que son las cosas. A veces uno se queja cuando no trae dinero en la bolsa a uno y dice, ya ves, a lo mejor el no traer dinero en la bolsa fue lo que te salvó ese día, güey. Sí, güey. O sea, viéndolo de esa manera, o sea, andabas, como dices tú, andabas piojo, no traía ni para el pasaje, pero a lo mejor hasta ese momento dijiste tú, pues su perra, no traigo, ya no hubiera, pero ya ves, no trae dinero, a lo mejor fue lo que... Sí, a mí me acuerdo que mi mamá me habló al día siguiente que si me había ido, pues ya sabía que no me había ido, pero pues como fue algo así muy impactante. Sí, pues en shock, pues. Sí, sí, como que, no, pues, ya después la gente que más cercana a mí ya cayó en cuenta que pues que ya me había invitado porque yo ya le había dicho dos, tres que estaban cercanos y pues mucha gente, pues, ves, uno no lo ve, no le tomó tanta importancia hasta cuando ya pasan los días y yo digo, madre, pues, qué bueno que no fui, ¿no? O sea, aquí estoy, ahí sentado, pues no sabemos qué hubiera pasado. Pues por algo, por algo pasan las cosas, por algo, a bien dicen que uno tiene la rayita pintada y ya ves ahí... Aunque te pongas y te toca, si te toca, ni aunque te quites. Sí. Y gracias a Dios me quité y no me tocaba. Entonces... Sí, así es, güey. Por ruino, ahora sí que la ruina me salvó. La pobreza te salvó. Bueno, no era pobreza, era la ruina en ese momento porque pobre no, nadie somos pobres, pero... Sí, sí, sí. Teniendo vida y salud nadie somos pobres, pero fue la ruina por no traer el pesito en la bolsa. Sí, güey. Oye, güey, de la voz México fue un gran impulso, esa madre, ¿no? Sí te ayudó. Sí, lo que pasa es que yo desde que entré al programa yo sabía que no iba... Pues... Sí quería ganar, obviamente todo el mundo va y quiere ganar, ¿no? Pero mi objetivo principal era hacer relaciones, conocer gente, tener tablas y de ahí partir para mi carrera. Pues yo sabía que eso, ganar o no ganar, no me iba a garantizar nada. Y mucha gente no, mucha gente va y piensa que ya estando en el programa con eso tienes y ya van a hacer la... Sí, pero la gente... Te ubica, pues, te ubica la gente, que era o no... ¿A qué etapa llegaste, güey? ¿Cuánto o cómo se maneja? Llegué a uno antes de la semifinal. O sea, cuando me sacaron a mí, seguía la semifinal y luego la final, que fue cuando ella falleció, que fue en la semifinal. Entonces, pues pasaron dos semanas, güey, y este... Pero yo te digo, era nada más, más que nada para agarrar, pues, tablas, tablas en general y hacer contactos, pues, contactos, 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 y pues ya ver qué tanto le gustaba a la gente. Yo, de hecho, estando en el programa, banda El Recodo y Recoditos estaban por agarrar vocalista. Yo me acuerdo que estando en el programa, yo me vine a Mazatlán y hice audición, me hizo la audición Martín Castro, que le mando un saludo, maestro. Saludos al viejo y él también ahí. Sí, y este, y me hizo una audición, me quedé en la casa de mi compadre Coqui, clarinetista de El Recodo. Saludos al Coqui. Sí, compadre Coqui. Puro Tamazula. Puro Tamazula. Y es mi esposa de Tamazula, es mi esposa de allá. Y este, y vine, yo he sido audición y la verdad que mi sueño, es que mi sueño siempre fue cantar en la banda El Recodo, pues, yo soy bandero de corazón, pero siempre crecí con la música El Recodo, pues, entonces, yo ese era mi sueño y me decía, Coqui, usted va a quedar, compadre, echele ganas y ya venía. Pero cuando yo estaba en el programa, pues, ya necesitaban el vocalista. Pero te hablaron, güey. No, o sea, yo me enteré de la audición y me dejaste venir. Y este, y no, pues, yo estando en el programa fue cuando entró Giovanni y entró, este, Samuel, Samuel con Recoditos y Giovanni. Yo iba para los dos, pues, ya es que es la misma empresa, entonces hice edición para los dos. Pues fue al mismo tiempo que entré yo porque el Samuel entró en octubre. ¿Tú estabas con Recoditos? Sí. pues. Yo entré en octubre y el Samuel entró en dic... No, perdón, el Samuel entró en octubre y yo entré en enero. Ah, pues, yo entré, digo, yo fui a hacer edición por ahí de, pues, antes de que entrara él, no sé, septiembre, yo creo. Ya para cuando fue lo de La Voz México que yo canté, porque yo canté La Voz México con Banda El Recodo, Miguel Bosé, ahí pueden ver el video también, ya estaba Giovanni ahí. Entonces, yo de todas maneras, estaba Giovanni, estaba Charlie Pérez y de todas maneras, saliendo del programa, yo todavía hablé con Poncho y le dije, oiga, denme una oportunidad, este, pues, yo recodo ya había tenido tres vocalistas en alguna ocasión, dije, pues, capaz de que... Como ahí pega chicles ahí. Y me dijo, vamos a ver hasta dónde llegas y luego hablamos. Pues, ¿qué pasó? Que ese domingo me sacaron. Entonces, ya después, yo cuando salí de La Voz, yo hablé con Poncho, de hecho, vine a una cita con él acá en Mazatlán, ahí, el Starbucks, está ahí atrás de la oficina. Yo traía a mí, yo había grabado dos canciones, este, y, y hablé con él y, pues, me dijo, ¿sabes qué? A mí me gustaría como meterte en la oficina como proyecto aparte del recodo, pues, como en ese tiempo ya no estaba, ya se había salido Mimoso, Mimoso ya estaba en la misma empresa ahí. Entonces, nada, como buscando a alguien que, que supliera esa chamba que hacía él. Y yo, pues, encantado, lo voy a, lo voy a, este, a proponer en la, en la oficina y te aviso. Ahí estoy sentado esperando todavía que me avisen. Aquí está todavía sentado. Aquí estoy todavía, señor Lizárraga, le mando un saludo, estoy esperando que me hable. Saludos al Poncho, al Joel, a toda la bola, ya saludos a todos los plebes. Es una banda que estimo mucho, una banda que, que, que me dio a conocer la música sinaloense y tengo muy bonita relación con los Lizárraga, de hecho, el camión que yo tenía, que, pues, ya lo vendí, este, era de recoditos y ese, ese me hizo el favor de vendérmelo ahí. camioncito, camioncito estaba bueno, camioncito ese. Bueno, ahora se lo vendí ahí hasta la. Frillazo, hijo de la chingda, me tocó venirme de, de Culiacán, vener para acá, güey, no hombre. De Machina en fría el aire, ah. No, güey, no tenía control, güey, va que no tenía control, era directo, el que, salvese quien pueda. Tenías que llevarte como tres cobertores, pero que a gusto estaba. Ah, bueno, camioncita ese. Se lo vendí a él, a los de la Puroquelite, le mando un saludo a los de la Puroquelite, que lo dejaron Machina, y el Chuyito Bernal me lo, me lo compró para la Puroquelite, y vi un perro. Salud para el Chuy Bernal, le he perdido el Chuy Bernal, tengo mucho que no lo veo, loco. Y al Chuy Bernal, pues también se lo van al viejón, que fue mi manager también en su momento. Y al Chuyito, así, buenos amigos, los dos, los conozco ahí, pues yo por, por Chuy entré al Coyote, me acuerdo. Ah, sí. Yo le tocaba en la borrachera al Chuy, pues, y por ahí entré al Coyote, por el, por recomendación. estuve chambeando, también estuve chambeando en el 2015 y 16, 15 y 16, creo que en el 17 ya no, pero fue mi representante, esos, esos tiempos. Fue el representante Chuy, el Chuy Bernal. Y, y pues luego ya después, cada quien agarró su camino, y ahora ya ves que otra vez está con el Coyote, y ahora el Chuyito, que también trae ahí a los. ¿Chuyito trae al Casimiro o no? Al Casimiro. le he visto. Pa' la chingada Chuyita, eh. El iBoy, saludos pa' la iBoy. Le decimos al iBoy porque siempre dice que ahí va y nunca llega. Y nunca llega. Nunca llega. Oye, güey, ¿sabes comer con palillos? Eh, sí, me defiendo. A ver, vamos a ver qué rollo. Porque, ¿qué va a sacar? Porque aquí, güey, eh, a los invitados le doy yo sopa maruchán. Ah, chulada. Pero con palillos, pues. No, con palillos. Pa' que, pa' que lo coman. Con palillos. Mmm. Más que, son salsa, se ve, güey. Ah, ¿qué le echaron? Pa' eso pa' China, bien va. No tiene nada. No tiene nada, pura agua, pura agua. ¿Quieres salsa de limón o algo? No, así natural. Ay, ay, es que el viejo de fit, pues, no. Es que te voy a decir una cosa, güey. No me acuerdo cuándo fue el té que me comí una maruchán, güey. Güey, yo tampoco. O sea, ahora empecé a hacer esto y, y, y ya desde entonces es maruchán porque a mí no, a nosotros no nos gusta comprar maruchán para tener aquí en la casa, como que no, porque teniendo uno se las come o los niños, pues, y no nos gusta. Y ahora siempre hay porque, pues, como a son para el podcast. Oye, pero aparte dicen que porque se te pega las tripas y que tarda, no sé cuánto. Que dura cuatro meses. No sé cuánto. Y, y la verdad que a mí me gustan un chingo, pero es que se vuelven adictivas, güey. Yo me acuerdo cuando estaba morro, yo sí me comía, yo comía un chingo, güey. Es que está bien fácil, por lo más le echa agüita y, y si no tiene micro, la calienta en la estufa, la agüita, y también buena, más par, más perra, bien caras también. Nomás que uno agarra esas porque son las, las típicas maruchas. A quien no le gusta, a todos le gusta la maruchas, y la otra no hay de que, esa no, no me gusta. Una de esas japonesas bien, bien enchilosa, güey, que, de esa debería traer, va. De esa, güey, me acaba de dar la buena idea, voy a traer de esas de la, de la más enchilosa, porque para que vean la cura. No van a poder ni hablar, güey, de los enchilosa que estás a madre. Para la segunda parte está, güey. Es que le hice el bote, güey. ¿Otro bote o qué? No, ahorita todavía tengo que ir. Aquí está la plaza de esta, güey, con chips sabe buena, esa más. Y aquí tengo jica mayor para la dieta, porque me regañó el doctor ahora. Ojo, ya 20 kilos que bajaste, güey. Ya 20, pero ahí me estanqué poquito y no me jaló la oreja, pero yo, yo me sentí mal. Pero ahí va, ahí va la cosa, en dos meses, en tres meses, 20 kilos ya. Es un chingo, güey, es un chingo. Ya me voy a meter al gimnasio de ti y te voy a quedar para que me pongan. Ahí estamos en uno cerquita, no vamos a dar marcas porque no nos patrocinan, pero uno que está aquí cerquita del seminario. Con una mensualidad lo le decimos ahí. Luego no quieren, güey, no quieren dar nada. Con la chingada. Ya le dijiste que ya te lo hicieron. no, no. Ahorita yo realmente me van a regañar, pero no creo que lo vayan a ver. Soy embajador del Smart Fit yo en Colombia, pero puedo, o sea, también soy en, pues más bien, soy embajador del Smart Fit en todos lados, pues. Pero ya se va, ya se me va a vencer, pues no es un contrato, pero pues. Te dan un plazo. Un plazo, es de un año y ya se me vence, creo que ahora en diciembre. O sea, pero ya no voy yo aquí al Smart Fit porque me queda muy lejos. Entonces donde sea puede entrar nomás das tu nombre o qué. No, o sea, de cuenta que me ponen la huella. Ah, está la huella, es cierto. Aquí también está la huella. Nunca me agarra la huella a mí, este hijo de la chinga no sirve, yo creo, siempre batallo. Sí, pero este, me queda muy lejos, ya no voy. Pero sí, no puedes estar cerquita. Allá en Colombia estuvimos, estuvimos ahí y nos buscó el, pues, era el dueño de Smart Fit en Colombia por un amigo y, pues me dijo, oye, esto yo te voy a patrocinar. Es que tú eres bien fijo, te la llevas en el gym, pues, y estamos malditos. Sí, pues desde morro, fíjate, desde los 15 años entré al gimnasio, güey. Tengo 30, tengo 15 años. Ahora tengo 38, entonces, este, siempre me ha gustado, mi papá siempre, mi papá no, no hacía pesas, bueno, no levantaba pesas, más bien era corredor, pero, pues, hacían legartijas, y así yo desde mi mismo río lo veía, yo hacía, lo que cuando estaba morrido hacía legartijas y siempre he hecho deporte, jugué fútbol, jugué basquetbol, el box, me encanta, güey, yo si no fuera cantante, siempre he dicho, fuera boxeador. El boxe a mí me gusta más chingo y luego bajas un chingo, o sea, te sirve mucho, puro cardio, nomás que dejé de ir y en caliente subí. Y ahorita he tenido ganas, porque ya te dije, me metí al gimnasio ahí y he tenido ganas, nomás que traigo una costilla medio, tuve un accidente, me caí en una moto y como que se me fracturó y a veces se me desacomoda y es una chinga, pues. Sí, 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 no tienes que alejar. Y pues yo guardé un chingacito. No, pero yo lo hago ahorita más que nada por cardio, o sea, no hago sparring ni nada porque no voy a un, a un gimnasio de box como tal, sino siempre en el gimnasio, si hay costal de box, yo ya tengo una rutina, pues, la cuerda, dos rounds con la cuerda, dos rounds de sombra, cuatro rounds de costal, pa, 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 y eso, ese es mi cardio después de las pesas, pues no lo hago, lo hago siempre, pues. O sea, después de entrenar, me hago ese. ¿Y en este no hay costal? Ahí en ese no hay. Ocupa ponerse las pilas ahí. Sí, si no, ya se me quemó a cambiar a uno que está por allá por la gran plaza. Ese sí tiene. Y ya me hablaron, ya me hablaron. Ah, ya te lo habló, porque... Me habló el vato, no, pues no quisieron, pero sí me hablaron que hay una promoción y que la chinga. Pero me quedan muy lejos, entonces. Sí, 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 si pagan, luego digo la marca. Ay, luego en el Jeep es un dragón para la gasolina. No, ese chico, ese pitufo. Oye, loco, y luego yo con el carro ese, ahora que me dijiste tú, eh, güey, yo vi lo otro día. Ey, ¿y no eras tú el que estaba aquí afuera un día? Sí, porque no puede entrar el carro aquí con esto. Aquí vivieron unos amigos. ¿Sabes qué? Y yo hasta después, hasta después carburé que tú platicando contigo que aquí andabas ya, pues, y dije yo, este era el Yobanco y estabas hablando por teléfono, hasta acá se escuchaba, güey, porque lo tenías conectado al teléfono, a la camioneta, al carro. sí, sí, hasta acá escuchaba y decía, sí, amigo. Todo el chisme se aventaron aquí. No, no se distinguía, pero yo estaba afuera, decía, bueno, ese amigo con todo el volumen está platicando. Y dije, yo, ¿sabes qué? Imagínate, te vas a estar peleando con una morra, dije yo. No, ya las peleé, ya las dejé por la paz y con la chingada, pero sí, eh, curioso porque, mira, 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 pues aquí me vas a tener un chingo de jeeps, güey, un chingo de jeeps, pero no hay uno azul como el mío. No, güey, falta uno, falta uno que me va a tener el mío que no me lo he podido comprar, pero sí, para que reproduzcan los videos ahí, yo voy a tener un jeep, o se lo compro a Yobanco, lo voy a comprar a Yobanco. Vamos haciendo viral a este amigo para que ya sea tarde. Ah, para comprarme aquí, no se pasen de verga, para irnos a la ruta a Yobanco y yo. Güey, la neta, y tengo, conocí un camarada ahí que trae uno verde, pero un verde militar, pues, y me dice, güey, si sabes que tu carro es el único aquí, pero le digo, ¿cómo es el único, güey? Es el único azul, güey. No, güey, o sea, y ya valí verga, ya dije, ya, si hay más azules, pero no, no, pero es un azul casi morado. Pero está bien chilo, güey, porque ahorita que, y luego el otro limpiecito, ya lo tijerí, porque a mí me gusta más chingos, los carros, yo siempre he hecho el carro en mis sueños. Ya lo voy a cambiar, pero cuando la gente vea el podcast ya no va a ser ese, va a ser otra. Ay, a ver, vamos haciendo cambalache, vamos haciendo ahí, tomamos ese trato ahorita, vamos a hacer trato. Pero ya no sé, ya no sé qué tan bueno es eso, güey, porque, pues, te volás, te identifica la raza, pues. Pues si te portas mal, pues sí, pero a mí que no, yo que soy un portado, que me vean, ¿qué le hace? No, pero la parte de la gente también es medio, es medio, medio culerona, güey, la neta, güey, ya no sabes ni, ni por dónde te puede llover. y también, estamos mal parqueados ahí, te quieren hacer algo, algo también, sí, sí. Pero bueno, no es que vamos a traer nada negativo, puro positivo. Oye, güey, este, ¿qué te iba a decir, me ha habido? De Colombia, de Colombia. Estamos con Colombia, estamos en Colombia. Está chilo para allá, yo nunca he ido para Colombia, güey. Tienen que conocer, la verdad es que, es una, bueno, al menos yo estoy viviendo en la ciudad de Medellín, que para mí es la ciudad más bonita de todo Colombia, porque conozco bastantes ciudades, conozco Pereira, conozco Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, este, el Quindío, conozco muchas ciudades, pero no hay ciudad más bonita que Medellín. En general, es una ciudad muy grande, es una ciudad muy bonita, un paisaje hermoso, un clima precioso, y la gente es una chulada, quieren mucho al mexicano, entonces yo, desde que llegué, me sentí muy querido, muy acogido, como si fuera, como si estuvieran en México, o hasta más, porque, pues como extranjero, pues le tienen a uno mucho cariño, pues yo la verdad que viví muy a gusto allá, extraño, siempre me pasa lo mismo, que ya cuando no estoy ahí, extraña uno la otra contraparte, y ahora que estoy acá, me gusta mucho la música de vallenato, me gusta mucho la música colombiana, el vallenato, la salsa, entonces, ahorita que estoy acá en Mazatlán, estoy por hacer un proyectito, que no les voy a decir exactamente qué, porque si no te queman, te queman la idea, te queman la idea, se sala, se sala, no diga, no diga, pero traigo un proyecto ahí, en unas ciudades muy perras, que sé que les van a gustar, y es referente ahora, que estuve todo el tiempo allá en Colombia, hice grandes amigos, entre ellos, pues mi manager, Rafael Mejía, que Rafa, la fe, que le mando un fuerte abrazo, lo quiero un chingo al viejo, y este, a Carlos Ganaderito, también otro amigo de allá, bueno, no puedo mencionar a muchos, pero me vine con un, con una bonita sensación de, de Colombia, voy a estar regresando a trabajar, ya no viviendo de planta, o al menos hasta ahorita no, quién sabe, que qué pase de aquí a, a unos meses, pero ahorita sí quiero estar acá en Mazatlán, y, y sí extraño mucho, mucho el, pues es que está bien, güey, para que agarre otros aires, pues ya estuviste allá, unos 10 meses, te espera aquí, no sé qué sé yo, otros 6, 10 meses, pues tuve 10 meses sin venir, pero realmente fueron dos años, en los que iba y venía, iba y venía, y este, pero no, bien, bien chingón, la neta, y este, se come bien rico, ay güey, yo he comido allá en Estados Unidos, para la Florida, para aquel rumbo, he comido, siempre, procuro, me gusta ir a los, a los restaurantes colombianos, güey, pinche comida, está bien buena, güey, sí, está muy rica, y aparte, digo, pues yo que, que, que estaba, estaba entre soltero y no, pues también, eh, disfruté mucho de la belleza colombiana, porque las mujeres son muy lindas, es lo que te iba a preguntar, muy lindas, cómo están las parceras, muy lindas para allá, y este, y sobre todo, digo, ahora que todo el mundo anda viendo las, las series, pues uno que ve, hey, es lo que te iba a decir ahorita, güey, ya te interrumpí, me reaña la raza, porque interrumpo a la gente, pero ni pedo, este, es tu podcast, no es mío, yo, yo nomás conozco, yo nomás conozco en la serie, porque la de Pablo Escobar me la he entrado como unas cuatro veces, yo creo cinco veces, me gusta un chingo, nomás ahí conozco, pero algún día vamos a ir para allá, fíjate que, me acuerdo que tú me invitaste una vez, me acuerdo de mí, hey loco, cállate para acá cuando te vienes, sí, porque todavía traigo, todavía está latente, porque, porque hay posibilidades de ir a trabajar otra vez para allá, popular de Medellín, que es una zona muy turística, y luego me fui a vivir a Envigado, entonces, Envigado, pues estar cerca también ahí del poblado, pero ya estando ahí, pues empecé a conocer gente, de, pues de la historia de Colombia, sobre todo de esa época de Escobar, y la gente, la cosa ya estuvo muy crítica, pues a veces uno, ignorante va y dice, ah, Colombia, Pablo Escobar, o cuando el mexicano va para allá, ah, México, el Chapo, y la, o sea, siempre, pero porque no estamos, y hay gente allá, que es un lugar de, ah, aquí nos vale, que digan, que el Chapo, que digan lo que sea, aquí nos vale, pero allá no, allá hay gente que se siente ofendida, porque, porque Pablo Escobar, pues, no fue, no fue lo que la gente piensa, que fue realmente, fue un terrorista, pues en cierta, en cierto momento, y, y hubo gente muy afectada, pues hubo gente que, inocente que murió, digo, en todas partes, en ese rollo, muere gente inocente, pero allá, este amigo sí tenía otro, otro rollo con, con, con eso de la, del, pues, del narcotráfico, y todo, entonces, había gente que, todavía hay gente que, tú le dices como entre bromas, y, y la gente no lo toma bien, pues. Fíjate que uno desconoce, yo, bueno, yo desconocí eso porque, pues uno piensa que ir allá, como dices tú, hey, Pablo, la tierra de Pablo Escobar, piensa uno que toda la gente, lo, lo, lo adora, ya, pues. No, yo ahora que estuve ahí, ahí que vivía en, en Vigado, pues, él estuvo mucho ahí, pues, él vivía por esas zonas, y ya, te empiezas a, a empapar ya más de la historia de, de Colombia, en, pues, de ese sentido, y dices, no, si estuvo, si estuvo, estuvo feo, wey. Lo de la bomba, ¿dónde fue? Hubo una por ahí en Envigado. En Envigado, en los departamentos, en la calle, pues, que a este amigo le valía, pues, si había gente, si había niños, entonces, eso no, porque les digo, se los digo como, que siempre que vayan ahí, que vayan, cuando vayan ahí, cuando vayan ahí, ahí, perdón, no vayan ahí con ese, porque hay gente, uy, es que ya me está haciendo efecto la cerveza. Hay gente que, que no lo toma bien, pues, ese rollo. Sí, aquí a uno le vale más, y dicen, eh, el Chapo, Sinaloa, el Chapo, sí, a uno le vale, pero allá no, allá no, allá la cosa fue muy diferente, pero tiene mucha historia Colombia, o sea, yo, más que nada, por, le tomé mucho cariño, porque quieren mucho al mexicano, eh, la influencia de Colombia con la música mexicana, está muy relacionada, pues, la música ranchera en Colombia, la música popular colombiana, es muy parecida a la ranchera de México, usan muchos instrumentos muy parecidos, con su estilo, pero muy parecidos, este, entonces, pues, hay mucha similitud ahí, y ahorita la música de banda, en Colombia, está bien fuerte, yo por eso duré tanto tiempo allá, y, y sigo todo aquí con el proyecto, estoy firmado ahí con, con la disquera mano de obra, eh, de la mano de Rafael Mejía, que es, que es mi manager, entonces, este, la música está muy fuerte ya, güey, muy, muy fuerte, y para mí fue algo, una oportunidad bien chingona, porque, pues, hay cantantes, muchos cantantes, por mencionarte, un Julión, o un Karim, bueno, Karim, sí está más sonado todavía por allá, pero, yo entraba en una disquera, y estaba entrando a un país, donde yo iba a ser igual de conocido, que otros, que ya son muy famosos en México, pues, entonces, como esta disquera, sí está posicionada allá, era una oportunidad, para darme a conocer más rápido, en Colombia, pues, obviamente, yo acá en México, tengo mi carrera poca, mucho, no más que, ni menos que otros, obviamente, hay, hay jerarquías, hay niveles, sí, pero, pero abrir para mí, el mercado en otro país, con la música que yo traigo, era una oportunidad, es una oportunidad muy chingona, porque digo, es, porque todavía estamos en ese proyecto, y fue una experiencia, es una experiencia muy bonita, muy bonita, de poder representar a tu país, en otro, en otro país. pues, es que ya vez que, me platicabas que, pues, la empresa nos das, tú andabas uno de los, de los artistas más famosos de allá, de que era el rumbo, era una proyección bien chingona, que te iban a dar, pues, que te están dando, pues. Sí, está Jesse Uribe ahí, Jesse Uribe es el cantante de la música popular, me atrevo a decir que es el número uno, porque pues, ahora sí que dijera el bicho, los números no mienten, ¿no? Los números no mienten, y, y, y este amigo, dijeran ellos, ella la rompe, la saca del estadio, en todos lados, y, tiene un talentazo, es un talento, muy chingón el que tiene él, y ha hecho duetos con muchos mexicanos, muy, 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 muy perros, o sea, su primer dueto fue con Espinosa Paz, luego hizo con Joss Favela, Karin León, Luis R. Conríquez, y ahora el último que tiene, con Alejandro Fernández, la canción de Tu Maniquí, composición de Eladio Flores, El Loquito del Rancho, El Loquito del Rancho, aprovechamos el gol para saludar a mi, a mi tigre, que, que está recién, este, estrenando el, el F3, y arriba San Rafael Guasave a la Biblia, está, está este de estreno, porque acaba de, de, de tener su, su niño, anda con torta bajo el brazo, lo voy a invitar un día de esto, ya, ya quedaste, sí, no, yo te lo voy a traer, y este, para componer, ay, hijo de la que, tiene varios, tiene varios putacitos, sí, la canción esa, que tiene Alejandro con, Jesse Rive con Alejandro Fernández, es, es canción de, 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 de Eladio Flores, sí, entonces, estamos, estamos muy, muy contentos, de, de poder hacer lo que estamos haciendo allá en Colombia, pero, ahora también desde este lado de Mazatlán, y vienen cosas bien chingonas, está bien chingón, si Dios quiere, si Dios quiere, vamos a decirle a la producción, que si nos regalas dos botes, por favor producción, muchas gracias, Ebe, que buena está la sopa, jálate, jálate, saliste bueno para los palillos, eh, pues ahí más o menos, no creas, eh, no creas, porque, a ver, échamelo para acá, atraviesate, no le haces, está buena o no, fíjate, no, 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 yo no había, yo no había, captado eso, güey, de, voy a traer la más enchilosa, mejor, pues está más chilo, güey, pero bueno, estás muriendo, no, no puedes ni hablar, sí, este, oye, güey, dirías que la, dirías que tu carrera ha sido fácil o difícil, hombre, fácil ir al baño, salud, 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 saludita, yo creo que cada, cada artista tiene su, su carrera y su camino, ¿no? Nadie te puede decir que fue fácil, bueno, sí, a lo mejor y, y, puede decir que sí y no, porque ni aún siendo hijo de un cantante, no es fácil, ¿no? Porque llegarle a la gente y, no, y a veces es más difícil, güey, ver, permanecer en el gusto, la gente está muy cabrón, yo la verdad, te voy a ser muy sincero, ha habido momentos, todavía hace algunos meses, en que yo estuve a punto de tirar la toalla, o sea, de hecho hasta hablé con mi mamá, ya en esos momentos de desesperación, estaba pasando por algo muy difícil en mi vida, tanto profesional como personal, que dije, ya me cansé, pues te cansé, de repente viajar tanto, güey, solo, o sea, ahora imagínate yo, soy de Mexicali, me fui a México, dos años en México, luego de ahí me vine a Mazatlán, de Mazatlán me fui a Guadalajara, de Guadalajara me regresé a Mazatlán, de Mazatlán a Mexicali, y de Mexicali a Medellín, o sea, a otro país, y ahí vas con todo, y tu chivas, y tu ropa, y tu todo, hasta mi perra, y cambiarte de país, y luego otra vez, de regreso, cosas que, esa es mi historia, pero te puedo apostar, que si tú le preguntas a cualquier otro cantante, como Julián, que él también vivió, tiene una historia bien chingona, o como, no sé, no conozco la historia de Karim, pero así te pueden, y cada quien le ha sufrido, y le ha batallado, cada quien tiene su lucha, cada quien tiene su lucha, ellos, pues, de alguna manera, ya están donde quieren estar, creo yo, yo por ejemplo, si tú me preguntas ahorita, ¿ya estás donde quieres estar? No, he logrado cosas, sí, y al final de cuentas, el éxito se mide, depende, qué es lo que tú quieres en la vida, yo si por ejemplo, mi meta fuera, no, pues este, mi máximo es irme a otro país a cantar, ya lo hice, pero ese no es mi máximo en la vida, no es mi meta en la vida, mi meta en la vida es, al menos en la música, es ser de los mejores cantantes de la música regional mexicana, en el país, y poderlo representar, en Colombia, en Estados Unidos, o en otros países, y estoy en esa lucha, pues, porque yo no me siento, todavía en ese nivel, quiero, y con el favor de Dios, voy a estar, en ese nivel, pero, estamos todavía en la lucha, y tú sabes que hoy por hoy, hay competencia, levantas una piedra, y hayamos cantantes, a lo pendejo, buenos, malos, peores, pero, pero, hay, y ahorita con las redes sociales, cuántos cantantes no han salido ahorita, es más peso, pluma, de dónde salió, y es muy fácil, o sea, con las redes sociales ahorita es muy fácil pegar, güey, y ahorita, mira, fácil y no, güey, te voy a decir por qué, porque, al final de cuentas, yo, yo lo pongo así, un ejemplo, a lo mejor está muy pendejo el ejemplo, pero, pero cuando tú compras un billete de lotería, ahí tienes una oportunidad, de, de, de sacarte de la lotería, es el que rico fácil, pues si te lo ganas, si te lo ganas, pero, pero es una posibilidad entre, un millón, pues, yo digo, la gente que hace como lo que tú estás haciendo ahorita, como lo que hacemos nosotros, de subir un video a las redes sociales, ese es un billete de lotería, güey, que puede que pegue, puede que no, pero si no lo compras el billete, o si no subes el video, a las redes, no, no, no tienes la oportunidad, porque no lo estás haciendo, yo estoy, y me incluyo, porque yo, de repente, este, con todo este brete, tardo en subir contenido, y hasta la misma gente me dice, y cuando lo subo, me dice, güey, qué chingón, hazlo más seguido, ese es el punto, pues, porque yo puedo tener todos los años que tengo, de trayectoria, y todas las tablas que tengo, y aún así, pues, hay gente que dices tú, hijo de la chingada, ese cabrón ya está, o sea, cuántos influencers, que ni siquiera cantan, ya son famosísimos, son cantantes y todo, y ya se hicieron cantantes, y ya están cobrando una millonada, o otros que se hicieron cantantes, porque, Dios, la vida, los puso ahí, y pegaron el tortazo, y tú los volteas a ver, y dices, hola chingada, pues, ¿a poco yo estoy tan jodido, para que no? Y mucha gente a mí me dice, güey, la neta, canta más, mucha gente me dice, güey, porque no has pegado, me dice, pues, si yo supiera, con una seguridad, porque tienes esto, tienes lo otro, es la chingada, y yo, cabrón, pues, ojalá y, pues, fuera nomás eso, no sé, o sea, a veces es el dinero, porque tú sabes que esta carrera es carísima, y hay que invertirle, a veces es la suerte, a veces es, no sé, o sea, no hay una clave del éxito, no hay una clave para, si no, ya la tuviera yo, ¿no? Lo que sí sé, es que, hay que ser perseverantes, para lograr lo que uno quiere, y hasta donde uno quiere. Sí, por no aflojarle, porque como dices tú, cuando menos te le esperas, le pegas, y le pegaste, y te fuiste, pues. Yo así, cada que saco un tema nuevo, digo, ay Dios mío santo, este es el bueno, este es el bueno, y lo hago con una fe, y me la creo ya, de que ya estoy donde quiero estar, ya recibiendo un billboard, recibiendo un Grammy, recibiendo, cantando en los palenques, y yo me visualizo así, yo uso mucho eso, la ley de la atracción, y visualizarme así, obviamente hay cosas que uno visualiza, y son más rápidas que otros, porque depende de lo que tú quieras alcanzar en la vida, es como siempre del Jeep, era una cosa que yo quería, y lo visualicé, y se dieron las cosas, y pum, lo tuve, y así te puedo decir con gente, con personas, con, cuando yo me fui a Colombia, también me lo visualicé, también me visualicé, haciendo esto y esto, y lo he hecho, pero el paso más grande, que he querido dar, que es el ya estar posicionado, en un nivel más alto, como, como, como grupo firme, como Karim, como Julián, yo todavía no llego a ese nivel, pues, que eso es lo que estoy luchando yo, por llegar ahí, pero hay que seguir trabajando. Pero está en la lucha, pues como te digo, un día de esto, un día de esto lo pegas, y te vas a acordar, es decir, te vas a acordar de todo lo que batallaste, anduviste para arriba, como me dijo, como me dijo el maestro Martín Castro, me dice, mi hijo, usted tiene talento, me dice, y tiene un chingo de ganas, lo que no tiene es tiempo, o sea, que tiene que seguir, y donde vea que no, sígale, 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 hasta que, y eso es lo que ando uno haciendo, pues yo hablando con Eladio, también, que también está ahí, que es un amigo mío, muy cercano, y ahora que también está de cantante, y ahora ya está en otra etapa, porque pues antes era compositor nada más, y ahora ya que ve, y ve y dice, wey, que chingas esto, wey, me dice, ahora me fui para Estados Unidos, y que chinga, así es este rollo, wey, así es este rollo, y pero la cosa es que lo disfrutes, pues. Y luego la gente piensa que, que te ven en los aviones, o en la presentación, o te ven que, ya ve que en la presentación te echas un trago, eh, wey, piensa la raza que te la estás pasando a toda madre, o sea, sí, pero para llegar a eso, exacto, es que la gente piensa que, que, que nomás uno se sube, y ya, se sube, toca, pistea, le pagan y vámonos. Pero, atrás viene una chamba, wey, unos viajes, wey, unas conversaciones solos, cuántos, te apuesto, cuántos, cuántos amigos, colegas, cantantes, músicos, wey, no han estado solos, wey, como, como, pues, como, ahora sí que yo voy a hablar por mí, no solos en tu cuarto, y hasta llorando, wey, diciendo, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo bien, hasta aquí llegué, le sigo, yo, gracias a Dios, y digo gracias a Dios, no porque no quiera tenerlo, pero, no, no estoy casado, ni tengo hijos, los quiero tener, la familia, la mujer y los hijos, te digo gracias a Dios, porque, porque Dios me ha tenido como estoy ahorita, sin, sin, sin compromiso, a lo mejor si tuviera un compromiso hace muchos años, no me hubiera podido ir a Colombia, no hubiera podido experimentar eso, no hubiera podido hacer las cosas que estoy haciendo ahorita, pero, a veces, a veces queremos dudar, de la voluntad de Dios, yo digo, de Dios, porque, pues, soy católico, creo en Dios, eh, tengo mucha fe en Él, y siempre le pido a Él, ¿no? Hay gente que puede pedirle cualquier otra cosa al universo, o, no sé, al santo que le recen, pero yo siempre, es eso, la voluntad, no podemos dudar de la voluntad de Dios, y a veces, nos cuesta mucho trabajo eso, loco, muchas, muchas veces, uno se empieza a renegar, y empieza a decir, y no se puede, uno tiene que agradecer lo que tiene, porque, por eso estamos donde estamos, pues. Vamos a lo mismo que te platicaba ahorita, que, que, que te decía que, sobre lo de, que no te fuiste en el avión, porque no te traía el dinero, a lo mejor en ese momento, perra madre, pues yo, sí, ahorita, pues, güey, que hay que agradecerle a Dios por todo, güey, si te poncha la llanta del carro, pues gracias, porque, pues, por algo, para lo mejor, me iba a chocar en la otra esquina, o algo, o cuando te va bien también, pues, pero, a veces uno piensa eso, y uno actúa, actúa hasta con coraje, a veces, uno todo le quiere agarrar lo malo, pues, de que, ah, me pasó esto, chingada madre, siendo que el plan de Dios es otro, pues, eso pasa hasta con las relaciones, ¿no? O sea, hasta cuando, cuando, cuando tienes una relación, y de repente, pum, se acaba, y dices, pero, ¿por qué? Si yo, tanto que la quería, y tanto que, pero es que tú no sabes que a lo mejor, Dios escuchó conversaciones que tú no, y te tiene que abrir de ahí, porque por ahí no era, o pasan cosas así, que dices tú, chingada madre, ¿por qué pasó eso? Pero, pero sí, güey, se tiene que, siempre hay un porqué de todo, ¿no? Y, y a veces cuesta trabajo entenderlo, pero quiero pensar yo que con el tiempo, bueno, al menos a mí el tiempo me da la razón, que después digo, qué bueno que pasó esto, qué bueno que, que en el momento sí. Yo creo que a todos les pasa, güey, porque ya después pasan cosas y dices tú, por algo pasó esto, y en ese momento no lo vi bien, pues, y, y en realidad a veces sí, está mejor, pues. Así es. Pero. Así es la cosa. Pero, así la, en el, hablando de, de la música, así la música, así momentos bonitos, momentos malos, como dices tú, a veces uno solo, en su soledad, o a veces, lo que dicen las canciones es cierto, todo lo que dicen las canciones, que a veces va en el avión y, y vas tú solo ahí, platicas solo, y, o le platicas a la ventana, o todo eso, o platicas con, mira, anda, anda, anda rebelde ese, platicas contigo mismo, pues, cuando dices las conversaciones que tiene uno solo, pues. Mira, le voy a poner la patita para allá, para que, ándale, para que no se venga, se te venga ahí, es que está medio guangón el hijo de la chica. Pero la música es bonita, güey, la música es bonita, te deja, muchas cosas bonitas. Oye, si nos aventamos una rola, güey. A verlo, para que no se venga ahí. A ver. Vamos a sentarnos, ¿qué quieres cantar? Desamor, de amor. Mira, vamos a cantar una, una y una, así rapidito, además la mitad nomás, para que no, para que, para que nos acase el tiempo. Esta la voy a poner aquí, porque la neta, eh, no me la sé muy bien, pero, es una canción que, en su momento me, me, ¿cuánto vamos a la rancher? No, primero la, la, esta de Horacio Palencia, que me gusta mucho, que te dije. ¿Qué pensabas? A ver si le agarramos el tono. Ándale. ¿Qué pensabas tú, cuando me enamorabas? ¿Qué pensaba yo, cuando te hacía caso? Fuiste inteligente, más que yo, sin duda, nunca imaginé, que estuvieras jugando. No había ni un poquito de maldad en tus ojos, me fuiste enredando, y te amé como loco, caminé descalzo, sobre las espinas. Jamás me percaté, que tú serías mi ruina, a ti te entregueaba, sin cuidar mis pasos, fui sincero siempre, pero tú ni al caso. Y ahora mírame, aquí he hecho pedazos. ¿Qué pensabas tú, cuando me seducías? ¿Qué pensaba yo, cuando te correspondías? Al principio fuiste dulce como el agua, siempre confiante, todo me lo dabas. Yo visualizaba mi vida contigo, muchos, muchos años, siempre estar unidos, pero ahora nada, ya tiene sentido. Por lo pronto llevo, cargando en mis hombros, todos los recuerdos, que tú me has dejado, porque sigo totalmente enamorado. Hoy no estoy nada bien, me has hecho mucho daño. Ah, que rolón, de compadre, Horacio Palencia, hombre. Salgo bien, el viejón. Anda, anda dolido que... Es que esa, esa, le agarré mucho cariño, hace, hace algunos, algunas semanas, y como que la traía así, como toda. Algunas semanas, porque pues andaba ahí... ¿Cómo está el pedo? Con el mitote de una relación, de una relación que ya fue, pero en el momento sí, sí me pegó, loco. Y tú sabes que uno como cantante, como músico en general, lo mejor que puede hacer, loco, es refugiarte en la música, esa fue mi salvación, yo me agarré, la neta, tuve mis días de depresión, así cabrón. Y luego hay canciones que como que te identifican, que parece que, parece que te la escribieron a ti. Sí que te la escribí, y esta fue una de esas, güey. Ahorita ya estamos bien, ahorita estamos muy bien, gracias a Dios, pero en ese momento fue así como, ya vamos a cantar esa canción, vamos a cantar una, una desamor, y una alegrona para pistear también. Pero sí, güey, sí me decís, tuvo gacho, güey. No hombre, güey, tantas cosas que pasan cuando anda uno así, en ese rollo. Yo, algo que, aprovechando a. ¿Te cacharon o la cacharon? No, 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 no fue nada de eso, fue simplemente, pues creo yo que, que ya se murió el amor, más bien, eso quiero pensar yo. Este, pero aparte, güey, no hombre, güey, te vas enterando, ahora sí que cuando ya no andas, te empiezas a enterar de cada cosa que hiciste, hijo de su pinche madre, ahí uno, un amigo que tenía, güey, ahí queriendo ser, de Chapulín, güey, no hombre. güey, Mazatlanta hasta el tronco Chapulín, no hombre, güey, pero, yo sé eso, güey, pero cuando es una, cuando es un amigo que tú piensas que es tu amigo, güey, machín, pues, que, que, que durmió en tu casa, güey, que le viste las puertas de tu casa, que conocía a tu, a tu mujer, tu novia, lo que fuera, y dices tú, güey, qué pedo, no, o sea, esa madre me dolió machín, fíjate, güey, fue una de las cosas que también, de ahí también como que me agarré, como que dije yo, güey, como lo que hablamos ahorita, cuando te toca, te toca, y cuando no, no, y a veces cuando ya te tienes que abrir, Dios te empieza a mandar señales, para que digas, güey, ya, o sea, me agarra la onda, güey, y esa fue una de las cosas también que, porque, una, hay dos versiones siempre en la historia, pues, la versión A y la versión B, pues, yo no sé la versión B todavía del vato, de este, porque no he hablado con él, pero, 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 pero sé quién fue, y la verdad, tengo casi una seguridad de que, de que lo que me dijo la mujer, sí es cierto, pues, y no, bueno, obviamente no voy a decir marcas, pero sí es un, es un, es un, es un cantante, una banda muy, muy, muy conocida, güey, y, y me, y me da, y me da cosa porque, 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 lo consideraba como mi, como mi hijo loco, o sea, como mi camarada machín, no, pues, si dices que, duví en tu casa o está cabrón, güey, pero, pero, también se lo agradezco, porque inconscientemente, eh, me hizo abrir los ojos, pues, hay que también agradecer eso, agradecer, es lo que te digo, a veces, a veces uno no, las cosas malas, uno siempre dice, ah, sí, en su momento me encabroné, güey, y quería agarrar los putazos, porque, yo soy bien chispita, güey, en chinga, malamente, ese es uno de mis defectos, te gustan los pleitos, me gustan los chingazos, güey, pero, pero ya no, digo, ya me controlo, pues, pero en el momento, cuando pasan ese tipo de cosas, ¿a qué cabrón no le, dime tú si no te cabronaras, güey, a cualquier güey le van a cabronar eso, pues, que un disque amigo tuyo, te quiera chapulinar tu ex mujer, es más, yo siempre digo una regla, güey, la que fue novia de mi amigo, nunca en la vida, la volteas a ver con ojos, de nada, güey, porque es, porque es una línea de respeto, para mí, yo eso así lo veo, es como una ley, es como un código, pues, de hombre, y que pasen esas cosas, a veces dices tú, con la chingada, es que como agarramos la camorra, y el desamor, y con esta canción, con esta canción, desidentificado por eso, pero no pasó por eso, pues, se desenlazó todo el pedo, no, 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 esta canción fue porque, porque yo estaba así, pues, en ese momento, de que, que pensaba yo, pues, cuando, cuando, que pensaba yo, cuando me enamoraba, pues, y pensando que, que, que era realmente correspondido, y pues, no era así, pues, había, había otras cosas, pero pasaron ese tipo de cosas, pues, a veces, a veces, y eso se los, se los dejo ahí, como consejo, no todo lo malo, es por, es malo realmente, pues, o sea, si le empiezas a ver lo positivo, dices, wey, que chingón, me abrió los ojos, pues, me abrió los ojos, y ya, ya, ya dices, ya, o sea, hasta aquí llegué, ya no puede haber más, pues, pues, como dicen, para no hacerla, para no hacerla tan larga, lo que todo pasa por algo, pues, exactamente, sea bueno o sea malo, pero mira, esta canción que vamos a cantar, saliéndonos un poquito de eso, que es una canción para tomar, con esta canción, eh, significa mucho para mí, porque es una canción de mis favoritas, que he grabado, inédita, es composición de Ladio Flores, este, esta canción, fue con la que firmé yo, eh, ya con la disquera, a mano de obra, en Colombia, cuando se la mando a mi manager, le digo, mire, tengo esta canción, allá está sonando mucho la canción, de mi último deseo, de los recoditos, se me ha caído yo la grabé la tuba, no, pero, hay veces que ni me conozco, ahorita que me enseñaste, hay veces que ni me conozco yo cuando grabo, pero se me ha caído yo, y, y, allá sonaba mucho, eh, si me llega la, digo, perdón, mi último deseo, que es la que vamos a, es la que canta los recoditos, ni Diablo ni Santo de Julián, entonces yo, le dije a Ladio, ocupa una canción que hable de esto, güey, de, de la vida, de agradecer, de la borrachera, de con quién, y compuso esta, esta canción que, que pa' mí, lo voy a cantar un pedacito, el último trago, lo quiero tomar, con mis camaradas, con todos aquellos, que los ocupe, y que no se rajaban, la vida es muy corta, y hay que disfrutarla, antes que uno muera, porque no se sabe, cuando es el momento, ni la hora en que llega, con una botella, de whisky en la mano, quiero despedirme, de toda mi raza, para estar feliz, cuando llegue la flaca, y me quiera llevar, el último trago, me lo quiero echar, y solo con aquellos, que no me dejaron, que cuando me vieron, tirado en el piso, me dieron su mano, esos que en mi mesa, cuando tuve hambre, pusieron un taco, el último trago, será pa' brindar, por el tiempo, que anduve en la tierra, parado, para agradecer, al barbón, por lo bueno, y también, por lo malo, con lo que viví, junto a mi familia, me doy por pagado, y me doy por la tierra, la raza, la raza, la raza, la raza, la raza, por todos mis compas, que en su momento, me han ayudado, y los que no también, y los que no también, Dijo el de la chingada Y esos chapulines Dios se los va a cobrar Bueno, no se los va a cobrar, pero el karma está cabrón Está cabrón Pórtense ahí, plebe No, pues, güey, ¿qué se viene Para Jovanco Ibarra? Pues mira, tengo unos duetos pendientes No quiero decir nombres Porque todavía no es una seguridad Y estaría bien feo que lo diga Y luego no, porque siempre no Pero viene uno fuerte con Con un cantante de música De vallenato Muy fuerte en Colombia Y una mujer acá En el regional mexicano Ahí estamos Rezándole a todos los santos Porque se logre, porque eso Creo que nos volvería a poner En el aparador acá en México A nivel nacional otra vez, internacional Porque también se va para Estados Unidos Pero andamos viendo, también estoy Viendo posibilidad de hacer dueto con Alguien de acá, quiero ser A mí me encantaría hacer un dueto Con Julio Preciado Que el viejo si nos ve Ahí lo ando buscando Ya lo ando buscando Si nos llega a ver, viejo Pues deja un mensajillo aquí Ahí le paso el número Sí, ya está Con caliente lo consigue Sí, ya tengo la oportunidad La gran bendición De conocer ahí a Julio Este, a Julio Preciado Obviamente me gustó Tú me preguntas a mí ¿Quién sería? Que no me has preguntado Pues esto va a decir ¿Quién sería con el que tú dijeras Este dueto No me voy sin hacer este dueto? Sí, yo O sea, para mí Uno de mis sueños Hechos realidad Sería cantar con Julio Porque al viejo Le tengo mucho aprecio Este, hay una amistad Ahí con él Anduve mucho tiempo Cantando Le abrí a los conciertos Me invitaba a cantar Este, con él En los palenques Y eso Y este, hay una cercanía ahí Y para mí siempre Y se lo he dicho a él Lo más que obviamente Uno entiende que a veces Eh, no todo se puede Y se tienen que acomodar Las cosas y eso Pero uno está luchando Para poder tener Este, un poquito de más nivel Tú sabes que esto sí es Pues como cuando vas a una empresa Y eres empleado Luego eres supervisor Luego que Y entre más vas subiendo Pues hay más posibilidades De llegar más alto ¿No? Sí, así es Entonces en eso andamos Pero sí, para mí Julio Con Karim También Karim León Que está ahorita muy fuerte Y además que me gusta su música Pero un día esto se da Si Dios quiere Sí Julio es buen rollo Bueno, lo que yo sé No lo he tratado Sí lo he saludado Y eso, pero no En los estudios Y eso, pero Dicen que buen rollo En cualquier ratito se hace Sí, nada más cuestión De que los astros se alineen Pero estamos buscando La oportunidad ahí Pues o sea Tenemos que Que tratar de De darnos ese brinquito Y ahorita que está muy de moda Los duetos De todos Aparte que te va muy bien Con los duetos Yo me acuerdo de un dueto Con la séptima Ah, sí, sí Estuvo bueno Con una cerveza A veces con vato A veces con viento Esa no me acuerda También Esa no fue muy bien También es de Ladio Flores Esa no fue muy bien Estuvo a nivel nacional También en los primeros lugares Digamos como en lugar 12 13 En el ranking Ahí En el top Nos fue muy bien Con la séptima banda Pero fíjate Es el último dueto Que he tenido Bueno, el único Más bien que he tenido Sí, yo me acuerdo Con ese te fue bien Yo me acuerdo que Sarla sonó bien Sí, sonó bien Este No, no, no He vuelto a hacer Ni un dueto con nadie Pero ahora Tratamos de Tratamos de Buscar ahí a estas personas Que nos puedan ayudar Porque pues son Son artistas Que están más consolidados Y creo que La idea que tenemos Para hacer esos duetos Es muy buena Hay que Que este Seguir intentándolo A ver que sale No, si Dios quiere Se van a hacer Va a ver Pues En la segunda parte Ya vas a tener los duetones Ahí si Dios quiere Si Dios quiere Va a ver que sí No, pues ya está Te quiero agradecer Por darme tu tiempo Y hablar un poquito De tu tiempo Y Por estar aquí A toda la disposición La neta que Machín, gracias loco Y te deseo Toda la suerte del mundo Si Dios quiere Va a ver que te va a ir bien Y Pues aquí te vamos a tener Después ya Ya no vas a querer ni venir No, cómo no No, gracias Como te dije Al principio A mí se me hace muy chingón Que lo consideren a uno Cuando uno va empezando Un proyecto A mí se me hace bien chingón Ser parte de eso Y verlo luego crecer Pues porque Así como Como yo creo en la gente A mí también me gustaría Que la gente creyera en mí Pues entonces Siento que uno Yo lo hago Porque Aparte porque me nace Porque me gustaría también Que uno también Que la gente también Creyera en uno Porque yo también Empecé de cero Y todavía sigo Intentando Crecer más Así que Créeme que va a ser El primero de varios Y también te va a ir muy chingón Con B de vaca Y con K No, para qué se lo voy a poner ¿Para qué se lo voy a poner? Rolas No, por lo más que me hable Ya sabes que yo jalo en caliente Este amigo es el rey de la tuba De todos modos No, hombre No, el rey no Hay respeto para toda la gente No, pero pues Lo que hay pues Es que Le gusta ser uno Lo que le nace Y gracias a la gente que confía Tú has sido uno de los que has confiado en mí Sí, sí, sí Mucha gente A todos le agradezco Muchísimas gracias Y ya sabes Estamos a la orden Confiamos los dos Eso se trata De echarnos la mano siempre Y Pues bueno Ahí le voy a caer en el gimnasio Ahí van a ver unas historias Ahí después porque Para que me ponga mamadillo también Sí, ahí va Y abajo de peso Que es lo más difícil Ahora hay que tonificar Ahí le hacemos a loco Y Ahora sí que Como yo les digo Sabe más el diablo por viejo Que por diablo El otro día fui Y nos me cayó una peza Y le cayó una morra en la pata O sea, me dejaron a caer como arpías Como unas cuatro Y no es mentira Ni le he platicado a mi esposa Llevaba una ¿Cómo se llama? Una barra, güey Ajá Y pues no había Canchos El payas que se pone hasta Sí El güey se me cayó Y le va cayendo aquí en el tobillo, güey Y la morra Hasta eso que me dijo Ay, le dije Uy, te lastimaste Perdón, le dije yo Te dolió No, pues poquito Y se me dejaron venir Como otras tres doñitas Enojadas No, viene acá Bien formadilla la doña Pero ya, ya grandes De las que van acá, pues Y no, hombre Se me dejaron Ya ni la que golpeé Me hizo, me la hizo de pedo, güey Pero No, pues cosas que pasan en el gimnasio Pase cada día Y le decían a la doña Dile que te traigo una pastilla Le decían todavía Y la morra ni de pedo la hacía Las doñitas siempre son Las más agruenderas Pues ya está, loco Pues muchas gracias A toda la raza Por acompañarnos Recuerden, si les gustó Compartan, denle like Suscríbanse, muy importante Para poder comprar el G, hombre Ya, para comprar el G Al Giovanco Ya está, plavada Que Dios los bendiga Cuídense mucho Salud Un abrazo Hasta pronto La Pueda La Pueda La Pueda La Pueda La Pueda